Mis queridos Mice, en este video les voy a contar el trip que destruyó y reprogramó total y completamente este avatar que ustedes ven al día de hoy. Este trip lo recuerdo bastante bien porque fue donde todo lo que ya había sucedido en el 2019 a raíz de este canal de psicodélicos, fue donde todo se conjugó en una sola cosa y realmente pum, hizo que, pues sí, todo lo que yo creía, lo que yo creía ser, hacia donde yo quería ir y en general todo lo que yo había estado programado hasta ese entonces, pum, en ese trip se destruyó total y completamente. Digamos que toda esta programación de Mariano Acosta colapsó en un punto en donde yo en la madrugada que tuve este trip de Candy Flip y recuerdo haberle llamado a Felipe alrededor de las 2, 3 de la madrugada y le dije algo bien chistoso, le dije, May, creo que nada de esto es real, realmente. Y entonces él me dijo, sí May, sí, nada de esto es lo que es. Interioricé en ese trip estas frases, por ejemplo, Mariano, no tienes ni una vida, no tienes una familia, no tienes perros, no tienes gatos, no hay nada, no hay un mundo, no hay realmente nada, todo esto es una ilusión, mira, siéntelo, no hay nadie. Todo esto que tú experimentas como otros son realmente tus reflejos, son tu imagen y semejanza. Todos y todas las personas, otros que puedes percibir, eres realmente tú nada más, siempre has estado solo, siempre vas a estar solo. Esto de la ilusión de otros solo lo puedes percibir aquí y es en esta experiencia en donde todo lo que yo creía ser y todo lo que yo creía hasta ese punto, pues se destruyó, se colapsó total y completamente. Yo ya no tenía, digamos, como en ese momento de emoción alguna, no sabía ni qué sentir, no sabía si esto era bueno, si esto era malo. Yo estaba en una especie de vacío, no sabía ni qué hacer, no sabía ni si seguir con este guión porque dentro de este viaje yo pude ver el guión total y completamente de Mariano Acosta, pude ver que este personaje se ha jugado más veces, que no podemos realmente dentro de nuestra mente humana concebir cómo es que hemos repetido tantas veces la misma vida y otras vidas en otros mundos, en otros lugares, en otras experiencias que ni siquiera hemos sido humanos. Y fue ahí donde también entendí que esto ha sido de todo, pero a la vez no hay nada realmente, o sea, a la vez todo es una ilusión, pero es una ilusión tan bien construida que tiene cantidad de detalles, que ha habido cantidad de mundos, que ha habido cantidad de experiencias, que ha habido cantidad de veces que se ha jugado, que ha habido una historia dentro de todo este juego. En fin, ahí es donde entendí que a pesar de que todo esto era una ilusión, era un juego, era una Matrix o como le queramos decir, finalmente cada quien le pone la etiqueta que quiera a esto que nosotros llamamos realidad o vida, fue ahí donde entendí que uno tiene que darle sentido a las cosas por uno mismo, que no hay otros, tú siempre, como tú veas esto, es como realmente va a ser. Y si tú quieres que esto realmente sea una prisión, es que va a ser una prisión, y es porque todo el tiempo son reflejos, más allá de que se oyeran como frases como muy optimistas o muy positivas, ahí fue donde escarbé a la profundidad de realmente estas frases en donde dije, claro, es que solo estás tú, no hay nadie más, todo esto que percibes como el mundo es tu imagen y semejanza y son distintos reflejos de ti. Y fue ahí donde sentí también una soledad tan terrible que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué seguiré haciendo videos? Porque hubo un punto en donde yo ya no quería hacer videos, en donde yo dije, ya no sé qué hacer, ya no sé si esto es realmente lo que quiero, quién soy yo realmente, qué es esto en donde estoy yo realmente ya fuera de todo esto. Es donde empecé a replantearme bastantes cosas y en donde voy a tomar agua porque me dio una rasposota de garganta. ¡Qué gran trip! Es que sí estuvo cabrón. Al día siguiente recuerdo que había despertado un poco más tarde de lo habitual y lo primero que hice fue desayunar no lo que yo tenía programado dentro de mi dieta, digámoslo así. Yo no le encontraba ni siquiera sentido a seguir una dieta ya o a muchas cosas ya. Y esto no tiene que ver absolutamente nada con el suicidio, quiero recalcarlo, porque sí estaba disfrutando la experiencia, pero estaba, ya no sé qué sentir, estaba en un modo de, ¿qué es esto? Me sentía total y completamente como un recién nacido en el mundo. Yo agarraba, no sé, algo del refrigerador y lo veía como algo total y completamente nuevo, algo ajeno a mí, algo como, ¿qué es esto? O sea, yo veía esto y totalmente me llevé a recuerdos de la infancia muy profundos en donde yo ya sentía esto y me llevé exactamente a la misma sensación, podríamos decir que de ultraclaridad, por decirlo así, en donde yo ya estaba total y completamente consciente de que esto era una ilusión, era una experiencia pasajera, era un recuerdo, un sueño, una matrix, un holograma, una ilusión, lo que queramos ponerle. A final de cuentas es exactamente lo que ustedes quieran ponerle y cómo lo quieran vivir también. Fue ahí donde empecé a ver el mundo total y completamente distinto, fue otra cosa nueva. Empecé a agarrar cosas que este personaje ya tenía que vibraban dentro de lo que podríamos decir que es Mariano Acosta y yo dije, bueno, ok, vamos a seguir haciendo estos videos de psicodélicos, me gusta hacerlos, vamos a seguir haciendo música, vamos a hacer esto, esto, el ejercicio lo podemos replantear así, quizá esto, esto ya no. Fue donde empecé a reconstruir este personaje de cosas que ya había, de un presente que ya estaba construido hasta ese momento y fue ahí donde realmente acepté que esto no soy yo, que esta mente ni este cuerpo soy yo, pero aquí fue la gran diferencia. Empecé a ser consciente de que esto no era yo, pero lo empecé a tomar con un sentido de disfrutar las sensaciones. Dije, ok, esto no soy yo, pero si esto es una experiencia por la cual he pagado con mi alma, esta es la experiencia que va a ser la experiencia, esta va a ser la mejor experiencia de todas y es ahí donde empecé a tomar esto así porque yo empezaba a notar que el juego, todo lo que yo empezaba a sentir era lo que me reflejaba y aquí yo ya empezaba a ser consciente en todo momento de que el juego me reflejaba todo lo que yo creía, que el juego me reflejaba todo como yo lo percibía, si yo percibía que alguien era tonto era porque yo me percibía tonto, si yo percibía algo que me gustaba de alguien era porque yo me gustaba a mí mismo y aquí era ya tan consciente de esta sensación que simplemente dije, nadie me va a bajar de aquí en la vida, a mí, ¿quién me va a contar algo? Si esto es mi sueño, es mi experiencia, esto es por lo que yo pagué, pagué por esta vida, ya no lo empecé a tomar a mal, ya no lo empecé como, no, es que hay que despertar la conciencia, es que nos van a gobernar los reptilianos, el nuevo orden, fue cuando empecé a disfrutar de esto, fue cuando yo ya empezaba a ver el mundo como yo quería, no como me decía mi familia, no como me decía la escuela, no como me decía nada, yo aquí dije, yo voy a ver este mundo como yo quiera realmente, pero era una sensación tan fuerte que fue reprogramar este personaje de nuevo, fue reprogramar este personaje tan fuerte, fue reprogramarlo que el contenido de los videos a partir de enero cambió, el primero que fue de este año fue el video del Candy Flip, mi reacción al Candy Flip, y después de ese video yo ya no quería grabar nada, y fue entonces cuando entendí que tenía que pasar este mensaje a través de lo que yo había sentido e interiorizado a través de estas sustancias que finalmente me llevaron a mí mismo, que finalmente no era la sustancia, no era la droga, no era ni nada de esto, era yo todo el tiempo, fui yo todo el tiempo, puse las cosas yo, todo el tiempo lo he programado, yo y cuando yo ya lo interioricé así dije, claro, aquí son drogas, pero es porque así está escrito, así es porque si no, no habría juego, si no, qué interesante sería el que esto estuviera así al día uno en el que apareces aquí, no, pues no, ni siquiera lo jugarías, dirías, qué fácil está el juego, qué hueva, no lo jugarías, fue ahí donde entendí que todo tenía que ser como tenía que ser, que uno sí puede cambiar la perspectiva del juego a pesar de todo lo malo que nos digan que pasa en el mundo, si tú no le das poder a eso, ya es algo que no existe en tu realidad, es algo que definitivamente no existe en tu realidad, fue ahí donde ya lo había interiorizado tan profundo, que cuando pasó todo este relajo que está pasando en el escenario actual del mundo, fue cuando dije, yo no me la creo, ¿por qué tendría que creerme algo? ¿por qué? ¿quién me dice que esto es así? cada quien puede construir su realidad como quiera, cada quien puede creer lo que quiera creer, lo que yo estoy diciendo no es una verdad, es mi verdad, ahí sí fue donde yo interioricé, dije, claro, esto es mi verdad, y había interiorizado tantas cosas ahí que simplemente, en ese punto decidí simplemente fluir con la vida, decidí simplemente, ok, vamos a dejarnos llevar, vamos a realmente fluir como si tengan que fluir, y he llegado hasta este presente, mis queridos maestros, al presente en donde otra vez vuelvo a tener una banda, cuando la programación anterior de Mariano Acosta, ya no quería tener banda, ya estaba tan clavada en su papel de, no, es que yo creo que es mejor solo, yo creo que todo lo puedo hacer yo, pues sí, todo lo puedo hacer yo, pero no es lo mismo, no es igual de divertido, es una experiencia nueva, te la pasas con amigos, realmente es por el placer de crear, por el placer de disfrutar de esta experiencia, y es aquí también dentro de este viaje, en donde yo ya empiezo a ver que puedo romper un guión, que hay un guión escrito de Mariano Acosta, pero que yo lo puedo romper si quiero, que yo puedo si quiero salirme a mojar a la lluvia, en fin, o sea, cualquier cosa que me haga generar una experiencia agradable, porque aquí viene lo interesante, que aquí yo dije, bueno, ok, si puedo hacer lo que sea, voy a generarme experiencias agradables, experiencias en las que yo no me meta con otros jugadores, en experiencias en las que yo no esté haciendo tonterías o pendejadas en el juego, pues no voy a llegar a hacer estupideces y media, si lo queremos ver en ese sentido, como, no sé, saltar de un edificio, cualquier cosa, porque acabaría la experiencia y yo no la quiero terminar, yo estoy consciente de que esto no soy yo, pero qué interesante, uno viene a vivir estas emociones, esto que nosotros podemos percibir como yo, pues no es un yo, no hay un yo, ni hay otros, no hay nada, pero finalmente lo empecé a disfrutar, realmente de una manera tan cristalina y tan pura, que empecé a crear mi propia realidad como yo quería, todas las reglas no aplican igual para los diferentes jugadores, tampoco las realidades, cada quien está percibiendo lo que quiere percibir, percibir y lo que quiere ver y lo que quiere creer, es así de maravilloso y no hay una lógica mental a esto, porque simplemente va más allá de algo mental y fue ahí donde realmente me tuve que zafar de este personaje de Mariano Acosta, de estas cosas que este personaje creía, que pensaba, todo yo ahí ya interiorizado y dije yo no tengo nada, nunca he tenido nada, pero a la vez lo he tenido todo, a la vez sé que soy nada, pero a la vez sé que soy todo, sabes que es una mezcla de todo y de nada y lo empiezas a disfrutar a conciencia, tú sabes que los psicodélicos son algo que tú pusiste ahí para llegar a esto, que era así, que si no, no hubiera sido interesante y a partir de ahí tú puedes hacer lo que quieras hacer, cada personaje en el juego sabe lo que va a tener que hacer, a mí me funcionó así, era parte de lo que este personaje estaba escrito para este personaje y sin embargo ustedes pueden y tienen que encontrar el camino de diferentes y mil maneras, esto es tan solo una de las maneras en las que un avatar aquí en el juego colectivo llegó y simplemente se las comparte con mucho amor. Fue también a partir de este viaje en donde realmente ya no comencé a tomarme los comentarios negativos en serio, porque yo dije bueno, son parte del juego también, o sea no habría juegos sin estos personajes, no habría este sazón de que hay gente que no le gusta lo que haces o gente que te diga que estás loco o gente que eres un drogadicto, es parte del juego Mariano, no te lo tomes tan en serio y simplemente disfrútalo, ahí fue donde realmente entendí estas frases de no te lo tomes personal y ahí es como cómo te vas a tomar personal algo en un sueño, en algo que es una ilusión, no puede, sería algo tonto en vez de mejor tomarte estos comentarios como ofensivos, simplemente disfruta que estás haciendo esto, disfruta que te gusta crear para la gente, disfruta que te gusta crear para ti mismo, que te gusta expresarte, que te gusta realmente estar aquí para expresarte, porque también después de este viaje lo que yo creaba de música sentía que era algo total y completamente distinto, de hecho después de que yo había probado esta sustancia el candy flip, inmediatamente después había hecho el tema de Eres Luz, de hecho ese tema lo hice estando en MDMA por cierto, fue ahí donde entendí el poder de la intención, porque dije bueno ok, si una canción te puede hacer sentir así a ti, es también para los demás, entonces si esto que te lo hace sentir a ti también lo puedes hacer sentir a los demás, es algo que puede hacer un cambio, es algo que puedes compartir para crear, es algo que puedes usar también para convivir dentro de este juego, para realmente pasar este mensaje, que realmente el mensaje es que la verdad está dentro de ti, y que algo de lo que tú estás escuchando, viendo dentro de estos videos, resuene dentro de ti para que por ti mismo tú encuentres tu propia verdad, es interesante como todos estos viajes me han llevado hasta este presente, yo antes era otra versión de mí mismo, ni siquiera era lo que ustedes ven ahora en cámara, era de verdad alguien que estaba muy metido en su personaje, a veces con un ego muy elevado, a veces con nada, ni siquiera de autoestima hacia uno mismo, en fin, yo era otra persona que total y completamente era otro avatar, y simplemente me parece fascinante el poder compartir esto, el poder saber que todas esas versiones, tampoco las tomo a mal, porque son versiones que me han servido para llegar a este presente, y que así tenía que ser, dentro de lo que yo podría haber considerado una verdad absoluta, muchas de estas eran conspiraciones, y temas espirituales que estaban por el internet en todas partes, y en muchas versiones cambiaban las cosas, y en otras agregaban cosas, en fin, era un revoltijo, y yo en ese viaje de verdad entendí que yo todo eso externamente, que yo llamaba conspiraciones, yo lo estaba haciendo parte de mi realidad, dejé de buscar la verdad en todos estos temas espirituales, en maestros ascendidos, en todas estas cosas de pleiadianos, yo dejé de buscar absolutamente todo eso, yo ahí dije todo esto es proyección mía, y bueno Maes, después de este viaje, me di cuenta que si yo no le daba un sentido auténtico y propio a la vida, nadie se lo iba a dar por mí, y este es el mensaje final que yo les quiero dar, que ustedes mismos le dan el sentido a la vida, que es lo que ustedes quieran que sea, que quieren que sea la vida para ustedes, es una prisión, es un lugar para crear, que es lo que ustedes quieren creer, al final lo que ustedes quieren creer, no está bien ni está mal, es lo que ustedes quieren creer, es su perspectiva, y finalmente es total y completamente válida también, y bueno mis queridos Maes, me gustaría antes de despedir este vídeo, que ustedes me compartieran alguna experiencia, que hayan tenido de este tipo, en donde ustedes realmente hayan reprogramado, total y completamente la manera que tenían, de pensar hacia ustedes mismos, de su entorno, de todo, de todo, de todo lo que ustedes percibían o perciben, recuerden compartirme estas experiencias mis queridos Maes, mis queridos Maes, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, muchas gracias por estar aquí un día más, en el canal de este avatar llamado Mariano Acosta, recuerden que la verdad está dentro de cada uno, de ustedes.